Sí, vamos a poder cumplir nuestro objetivo y nuestro sueño de superar a Pepe Pino, chavales, Dios. El youtuber de Friday Night Funkin... ¡Ya, pero la de, weón! Más repugnante... Pero, weón... Es que se nota. Y usted está como doblado como un fósforo. ¿Quieres ver mí? Tengo 12 años. Oh, Dios. Chicos, sí... Pero, si, ese es el estado de las críticas, weón. Esas son las miniaturas, colega. Oye, está mal hoyo, menos mal me fui. Ahora, siento que las críticas están como dominadas por canales para niños. ¿Sí o no, weón? Como, bueno, es como... ¿Más repugnante? Digo, no, no es como Family Friendly, pero son para niños. No sé, weón.